Gracias, nos venimos ahora al Hotel Dazzler y ya voy a saludar a Karina, le doy los muy buenos días, bienvenida a Desayunas, ¿cómo te va? ¿Andás bien? Bien, todo tranquilo, bienvenida a Montevideo Místico. Eso te iba a decir, se viene una nueva edición de Montevideo Místico. La número 25, estamos de fiesta. Montevideo Místico siempre sorprendiendo y con todo su esplendor. Tenemos 100 stand, muchísimas actividades, todo tipo de terapias, todo lo que busquen está en Montevideo Místico. Recuerden que estamos viernes, sábado y domingo de 13 a 22 horas en el Hotel Dazzler. Me decías que hay más de 100 stands. ¿Con qué se van a encontrar? ¿Con qué novedad? Los que nunca vinieron y los que ya vinieron, ¿qué van a poder encontrar acá? Tenés toda la línea de productos naturales, todo lo que tenga que ver con lo holístico, con lo espiritual, terapeutas de todas clases, registros akashicos, lore con sus cartas de tarot en el stand 26. Runas. Sí, las mías, en el stand 27, Claudia Parrilla, con astrología, reiki, todo tipo de terapias. Lo que necesites está en Montevideo Místico. Los que quieran venir las entradas, ¿se pueden sacar antes o vienen acá al hotel derecho y ya las sacan? Es un formato feria, llegas en la entrada, es un costo muy módico, 150 pesos. Y no solamente accedes a todo, a todo el evento y a toda la feria, sino que de forma gratuita podés participar de todas las charlas. Hay seminarios, toques de gong, tenés clases de yoga, charlas, todo lo que busques está y cada hora hay una actividad distinta. Karina, ya hemos recorrido un montón de stands, bueno, me tiré las runas, las cartas, pero me vas a presentar uno nuevo hoy. ¿Qué tenemos por acá? Acá está Jade. Jade es nuestra amiga y especialista en todo lo que es aromaterapia. Es una ídola. Pero pará porque ya la veo acá. ¿Qué es esto? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están todos? Hola, bueno, mira, te muestro. Esta es la olla. Sabemos que es importante tener en conciencia que tenemos energía negativa y positiva. ¿Y qué queremos siempre? Llamarla energía positiva, ¿verdad? Obvio. Entonces tenemos que sacar todo lo negativo y todo lo malo para afuera. Me encanta. ¿Cómo hacemos? A ver, Nadia, te vamos a hacer... Pará, ¿cómo me ves? Bien. Bueno, por ahora te vibro. Eso se contesta sola. No, no, pero es verdad. Me ves bien, ¿no? Tienes energía que irradia, alegría, simpatía, siempre así que bárbara. Pero igual... Pará, ¿me vas a limpiar? Sí, claro. Ah, me encanta, pero escuchame. Un poquito para acá, a ver. Yo te sigo, yo te sigo. Téreme este vos, por favor, porque después le vamos a activar la parte del amor. ¿Por qué, viste? Ah, la parte del amor, bueno. Vamos a poner eso. Bien. Mirá, vamos a pasarte un poco. Sí, yo hago así. Pará, me tengo que poner receptiva. Igual le tengo que hablar porque estoy en vivo, ¿viste? No puedo dejar de hablar. Pero yo voy a abrir los canales energéticos para que funcione. Permiso, ahora lo que vamos a hacer es... Porque tenemos que completar, ¿no? Ah, bien. Vamos a hacer acá. Ponete de frente, Alfredo, porque así te ven la cara. Bueno, vamos a hacer ahora con el spray que hacemos que hicimos en Noche de San Juan. Vamos a potenciar y sacar todo lo que sea negativo de tu pasado para que el presente esté positivo y para que el futuro sea lo mejor, Nadia. Me encanta. Bueno, que todo mal, pasado, presente y futuro sea vencido y ahora Nadia prevalezca la luz del sol. Casi sé. Así es. Está súper abierta con todo. Y ahora para no ser nada, vamos a hacer, Nadia. A ver. Te vamos a crear la parte del amor. Ah, bueno. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, Melisa. Sí, amor, bienvenido sea. Te vas a conocer. Vamos a sacar, pero vamos con todo. Me está sorprendiendo porque todo esto no me lo esperaba. Y bueno, Nadia. A mí me encanta, claro, sí. La tienda tenemos de todo. Cada vez que vengo me llevo. La gente quiera, tenemos para el amor, la abundancia, para lo que quieran, ¿está? Y ahora, ¿qué hago yo? Vos decime, yo te sigo. Gírate un poquito si podés. Yo te voy pasando. Este es un zambu de hierbas que tiene sándalo y tiene rosas. Entonces, te vamos a abrir. ¿Tenés pareja? ¿Estás enamorada? ¿Cómo estás, más o menos? Enamorada del amor. Bueno, de la vida, está. Y si querés enamorarte también con alguien más, ahora esta apertura... Ah, vos me vas a abrir caminos. Bien. Claro, también, para contarte con eso. Ahora, yo pensaba... Bueno, te cuento un poco. Además, porque nos pusimos a limpiar, a armonizar... Gracias. Pásale por allá. Sí, lo llamo por allá. Verdad. Acá vamos a humar todo. Bueno, nosotros tenemos una tienda hace 19 años que se llama Jade Tienda Mágica. Nos pueden buscar por las redes. Así, Jade Tienda Mágica. Estamos en Rivera 2057 BIS. El teléfono es 098-652323. Muy bien. Y estamos en esta oportunidad en Montevideo Místico. Hoy viernes, sábado y domingo. Estamos desde el inicio. Es la edición número 25. Nosotros fuimos como un poquito... Pionera. Pionera. Pionera, sí, fundador. Y estamos acá con Santi y con Andrea, que siempre es divino y hermoso. Así que los esperamos por el Hotel Dazzler, ¿sí? Mirá, me contaron una cosa. Contame. Ya en el cierre, yo te voy a pedir, porque ya tenemos que cerrar. Vos me habías dicho que tenés un regalito para algunos de los integrantes del equipo. Rapidito. Allá, mirá. Los aúmenos. Dame los regalos que me voy a llevar. Los regalos artesanales. Sí. Vamos a mandarle. Para Diego, me dijeron, no sé por qué. A Diego, ¿tenés uno para Diego, Jocas? Sí. ¿Y cuál sería? Yo me leé limón. ¿Por qué será? Para eso. Decí que yo no te lo dije. No, no, no. No, yo conecté y vibré que para Diego iba a ser el aroma de limón. No sé por qué. Y para Montelongo. Y para Montelongo. Yo no fui. Lo vibramos. Para todo. Yo miro el programa, entonces estuve mirando, ayer vi todo. Esas miras, yo no fui. Me lo prometo. El número de stand mío, perdón, es el número 59 y 58. Y para Montelongo también le vamos a mandar. A ver, ¿cuál? Para Marta, para sus temas. Para Marta. Una velita y un palo santo del amor también para que active esa parte, ¿está? Los aúmenos artesanales le vamos a mandar para todos los chicos. Uno para cada uno. Otro título, no lo he estado. Aroma para cada uno, ¿estás? Bueno, Nadia. Sos una genia. Muchísimas gracias. Para todos, para el santo del amor, Nadia. Bueno, llevo, sí, hay para Lu, hay para todos, para Cuca, para Cata, para Coco. Llevo para todos. Ahí va. Una velita de los siete chakras y los siete rayos para cada uno de ustedes. Nos vamos todos alineados. Hay algo para la garganta. A ver si yo llevamos a Cata. Para Cata también, porque Cata anda mal de la garganta. Cata, te mando un spray, un spray de limpieza. Hay todo. Bien. Me voy llena de regalos, chicos. Cerramos desde acá. Muchas gracias. Gracias. Llena de regalos y descargada, ¿no? Con toda la... Con buena vibra. Enamorada del amor. Enamorada del amor. Y un spray para Cata. Para que lo corte con el... Con el nacho que le estás... Sí, sí, sí.